Vamos a analizar el circuito desde el punto de vista del piloto, vamos a analizar el circuito desde el punto de vista del ingeniero y a partir de ahí vamos a analizar un poco pues cómo llegan los equipos, últimas noticias, rueda de prensa, un poco todo, ¿vale? Vamos a hacer formato cortito ya al pie con un planning intenso y que aporte valor. ¿Cómo estamos de gente? O sea, ¿soltamos ya las bombas o las dejamos para después? Quiero que sueltes la puntita. Quiero que sueltes la puntita, reportillo. ¿En qué situación nos encontramos? Bueno, pues declaraciones de Fernando Alonso. Si dijera que no vengo aquí a ganar, mentiría. Fernando Alonso sigue habiendo gente ya poca que se piensa que está corriendo para dar vueltas. Para ganar dinero. Y yo digo, ¿hola? La rueda de prensa de hoy ha sido espectacular, espectacular. O sea, luego la podéis ver por la noche en Dazón, pero ha sido increíble. Ha sido increíble porque, primero ha dicho, bueno, lo que yo he sacado en redes sociales para que lo pudiera ver todo el mundo, ¿no? Dice, creo que tenemos las mismas oportunidades que en otros circuitos. No estamos pensando en ser los más fuertes, pero si te digo que no vengo con la idea de ganar, mentiría. Atacaré más que en otro fin de semana. ¿Por qué va a atacar? Porque esto es un duelo de uno contra los muros. ¿Sabes? Es atacar en clasificación. Por eso Alonso dice que va a atacar. Si dice que va a atacar cuando están en grupo, ni lo diría. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para que el resto lo sepa? Pues no. ¿Sabes? Esto como es un tema de clasificación de opción, dice, pues sí, yo voy a atacar en clasificación. Sí, y además es un circuito, este circuito de Mónaco, que como sabes, pues eso, tengo la suerte de conocerlo de primera mano. Bueno, es un circuito en el que, si arriesgas, pillas un poco a contrapié a la gente. ¿Sabes lo que te digo? Hay pilotos o momentos en los que no se te pasa por la cabeza atacar. Pero si hay alguien que sí que se le pasa por la cabeza, te pilla a contrapié. ¿Vale? Entonces yo creo que es un circuito en el que Fernando, que lo tiene muy claro, Fernando tiene muy claro lo que hay que hacer con el coche, dónde está el tiempo, o sea, está todo bajo su control, ¿vale? Salvo lo incontrolable, un pinchazo, una movida. Creo que va a pillar a contrapié más que en un Bahrein, más que en un Baku, más que en un circuito tradicional, que la gente está un poco, pues, en tu mood, ¿vale? En tu mood, en tu... ¿Cómo se dice? En the same page, ¿no? Que dicen los estos en la misma página. Aquí Fernando, yo creo que eso cuando dice que va a atacar un poco más, seguro que le sale dentro y seguro que lo tiene más allá de la quali. O sea, que van todos a lo mismo. En el resto de circuitos van todos a lo mismo, ¿vale? Pero en Mónaco, como digo, puedes pillar a contrapié. Oye, fíjate, yo, el primer año que yo voy a Mónaco, salí, no me acuerdo si el 12 a parrilla o el 13, 14, 11, algo así. Adelanté a dos en la primera vuelta. Adelanté a dos en la primera vuelta, pero de adelantar, ¿sabes? De pillar. Y luego, el año que hice cuarto, salí al 15, por ti. Casi, casi, casi con podio, ¿eh? Sí. ¿En serio, 15? No, no, escucha. Adelanté a 10 o 12, tío. ¿Sabes qué pasa? Amigos del chat, es que nunca nos habla de sus resultados, tío. Fue una movida esa carrera. Mónaco es así, hemos sacado, pero Roldán nunca nos habla de su libro, tío. Bueno, no quiero ser aquí el protagonista, ¿sabes? El abuelo Cebolleta, el yo, 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 ¿sabes? La verdad. Pero, pero no se trata de, pero, coño, que es que tú has corrido en Mónaco. Pero es veces. ¿Entiendes? Seis carreras he hecho en Mónaco. Hostia. Con sus qualis y con su movida. No, es la bomba, sí, 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 sí. O sea, más con coche grande, ¿sabes? Pero por eso te digo que en clave Fernando Alonso, ¿eh? Me lo creo. Y leo un poco entre líneas, ¿sabes? O sea, es un mensaje que yo creo que tiene un poquito de trasfondo. Ese de voy a atacar un poquito más. Porque la gente va a cauta. Y Fernando va a atacar un poquito más. Va a pillar alguna contrapie, estoy seguro. O sea, algún coche que sea más rápido que él, o que su coche, en carrera, Fernando lo va a intentar. Y en otro circuito, a lo mejor, sí, por supuesto, lo va a intentar. Pero tienen menos chances que aquí, que en un circuito como Mónaco. Por cierto, Mixo del Norte, gracias, amigo. Y Hub B4, gracias, amigo. Gente que se une al canal. Más declaraciones, tío. He escuchado a Sergio Pérez, que hoy creo que se le ha visto un poco el plumero. Oye, que yo agradezco que los pilotos hagan declaraciones y se les deje entrever por dónde va el equipo y demás. Pero él ya ha reconocido que no es uno de los circuitos que mejor le viene a su coche. Y que Ferrari y Aston Martin van a ser rivales. Verstappen ha dicho en rueda de prensa que Aston Martin, Alonso en especial, puede ser rival. Y que no saben qué ocurrirá con el resto. Y Checo Pérez ha dicho abiertamente que no es un circuito que se acople bien a ellos. Con lo cual, igual pincha Red Bull. Igual sacrifican este circuito. Ya lo veremos. O sea, si es que eso mola, ¿no? Que haya que verlo. Que no sepamos. Cuando Alonso se quejaba de que llegamos un fin de semana y ya sabíamos lo que iba a ocurrir. Y la duda era si Mercedes te va a meter 20 o 30 segundos. Y quién va a ser el tercero o el cuarto. Pero es que aquí no sabemos qué va a ocurrir. Y eso mola mucho. Dicen por aquí que... Me gusta. No pincha Red Bull ni de coña por Ticho. Dicen. Os leo a todos, amigo. Dani Cáceres y Manolo. Os leo a todos. No contesto a todos por no perder la dinámica. O sea, pero yo comparto un poco contigo, ¿eh? Por ti. Yo estoy contigo. Quiero decir, hay circuitos en los... O sea, Red Bull es superior, ¿vale? Está claro. Red Bull tiene superioridad sobre el resto en cualquier circunstancia. Como te pongas, con duros, con blandos, en cual y en carrera, primera vuelta, última. Es superior, en general. Por desgracia, es muy superior. Pero si en un circuito es menos superior, es aquí. Las cosas como son. Si en un circuito es menos superior, es aquí. ¿Por qué? No hay rectas. No hay DRS. Es mentira. DRS es mentira. No hay rectas. Hay ratos que vas a fondo, pero no son rectas. Y por tanto, los puntos fuertes, no hay curva rápida. Tienes tabac, tienes la piscina, pero la piscina la van a hacer todos igual, prácticamente. Y tabac sí, quizás hay un poco diferencia. Pero tabac, ¿cuánto representa tabac sobre todo el circuito? Sobre 1, 11, 1, 12 que van a hacer en Quali o 1, 10. ¿Cuánto representa? Un 1%, no creo que llegue, ¿no? Por tanto, lo más probable es que hagan un Red Bull. Pero si hay un circuito que le viene peor, es este. O sea, estoy de acuerdo. Pero si aquí lo importante es la tracción y la salida de las curvas y cuánto frenes al final, ¿no? Que son los puntos donde Ferrari y Red Bull ha sido, perdón, donde Ferrari y Aston Martin ha sido mejor que Red Bull en el resto de circuitos. Tú veías el gráfico dibujado donde Red Bull era superior y es en las rectas. Y donde es más rápido, Ferrari y Aston Martin y es en las frenadas y en las curvas lentas. Y este circuito no tiene curva lenta. O sea, yo es que alucino porque la recta principal ha dicho a Alonso que no prefiere lluvia, que le da igual, que si tiene que correr en lluvia, perfecto, pero no quiere lluvia porque le puede beneficiar al coche. Y cuando dice eso es porque sabe que tiene un coche que puede ser competitivo. Y había declaraciones de ingenieros que les había sorprendido el coche en el simulador y yo creo que no pueden ocultar que Aston Martin va a ir bien. ¿Cuánto? Pues ya veremos. Bueno, tenemos con nosotros, tenemos ya listos, preparados, primero a un periodista de máximo nivel, ya es un fiel de la casa, un amigo de la casa, que siempre trae un punto de vista particular, una información muy relevante y es un auténtico fenómeno, que es Don Javier Rubio. ¿Cómo estamos? Javier, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Muy bien, tío. Y también, aparte de Javier, tenemos a un tío que es famoso, que le paran en los aeropuertos, tío, es una movida increíble, ¿vale? Además con razón, tenía que haber sido mucho antes. Que se vaya acostumbrando. Que se vaya acostumbrando. Tenemos con nosotros a uno de los, a nuestro ingeniero de cabecera, uno de los mejores ingenieros del mundo, trabaja en Audi y tiene una carrera por delante todavía, mira que lleva años. Espectacular. Y aprovechamos para saludarte, Dani, bienvenido. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estamos? Espera que me va. ¿Veis bien? Espectacular. ¿Qué tal, Tobi? Todo bien, tío, con ganas. Con ganas de que analicemos Mónaco, macho, la verdad. Que aprendamos todos unos de los otros y que aportemos valor a toda la gente que nos está escuchando. Perfecto, perfecto, ahí vamos. Javi se ha... ahí está. A ver, un segundo. Antes de entrar en... La pregunta directa, yo voy ya por el ingeniero, yo escribí un ingeniero y me tiro. Mónaco, con lo poco que se puede hacer, ¿el cambio en el coche es más importante? ¿O se deja todo un poco más para el piloto en sus manos? Es decir, ¿cuánto de importante es el setup que puedes llevar? Obviamente ahora estamos en una carrera que el setup, no te diré que es más secundario, pero sí que lo es. Aquí es un poco más en un circuito urbano, con los muros tan cerca, tan poca velocidad, con lo cual la aerodinámica no afecta tanto. Es un circuito que tira más a piloto, es como si cuando llueve el setup realmente pierde un poco de valor y gana más la experiencia en las manos del piloto. Es lo interesante de estos circuitos, que al final podíamos ver algo diferente y algunas posiciones intercambiadas. Obviamente no es una vuelta diferente en la parrilla, no encontraríamos al revés, pero sí que puede ser la famosa 33 de Alonso o vamos a ver qué puede pasar. Me gustaría, chicos, que sea el siguiente formato. Vamos a hacer un directito, ya sabéis, cortito y al pie, en el que aportemos valor, sin andar mucho por las ramas. Ya vamos a poder todos ver juntos la pole position de Charles Leclerc del año pasado. La voy a poner ahora. Analizamos un poco desde el punto de vista del piloto, desde el punto de vista de ingeniero. Luego pondremos un plano del circuito para hacer esas preguntas, ¿no? De qué curva, el setup, de aquí y de allí. Y luego pues ya empezamos con la tertulia, así que... Ah, Dani se acaba de unir, entonces te quito de aquí y te pongo de aquí, ¿vale? ¿Sí? Vale. Pues nada, os pongo el circuito, ¿vale? Os pongo la vuelta rápida, la vemos juntos y comentamos un poco bajo mi punto de vista que es lo más importante del circuito, que se siente pilotando en Monte Carlo, y luego desde el punto de vista del ingeniero. A ver si... El circuito. Desde el punto de vista, primero, Dani, del ingeniero, te ha preguntado antes por ti, ¿no? Cómo afecta la aeronámica, el setup, pero cuando llegas aquí, tú has estado aquí, ¿no? En Fórmula 2 también, ¿no? Sí, en Fórmula 2, World Series y... ¿Cómo afecta, o sea, cómo te planteas el fin de semana en un circuito tan raro, con tanta aerodinámica y con un setup que quizás no es tan relevante o claramente no es tan relevante? ¿Cómo se lo plantea el ingeniero cuando llega aquí a Mónaco? Bueno, aquí lo que tienes que optimizar, obviamente, es el setup en cuanto a aerodinámica, mucha carga, máxima carga aerodinámica. Y aquí lo que sí que tienes que tener muy claro es que el tráfico, tanto en Quali como en carreras, va a salir que te va a limitar muchas de las... muchas de los fines de semana. Ya os digo, aquí se deja un poco... No te diría que se deja un poco de lado el setup. Sabemos que, pues, el camber, la economía, que todo esto está muy claro para este circuito. Y aquí sí que es un poco más de estrategia en cuanto a Quali, pues, que tenga vueltas limpias, que no encuentre tráfico. Es decir, aquí normalmente en un circuito encontraremos que en la primera vez sale de boxes, hace una vuelta rápida y ya no hay más. Aquí al revés, aquí puedes tener dos o tres o cuatro vueltas, las cuales, como no hay tráfico, puedes mejorar el tiempo. Entonces, no es tan crítico el setup como sí que lo es, es que encuentres una vuelta limpia, que en carrera también estés en una zona limpia, que no te encuentres dentro de un tren de coches más lentos. Y aquí es mucha estrategia de... no tanto de parte de setup, sino estrategia de cara del pitbox, de tener muy claro cuándo tienes que sacarlo y dónde tienes que sacarlo. Hay mejoras, ¿no, chicos? ¿Porty, Javi, tema de mejoras de los equipos? ¿Qué noticias tenemos eso hasta ahora? Pues, lo que ha dicho Michael Clark hoy es que hay algunas cosas que traían de Imola que se mantienen, por lo visto. Otras que se dejan para Montmeló. Mercedes ya hemos visto las fotos, imagino, todos. Ya mañana habremos montado todo en el coche, todos los pontones y todo ese orgullo que se han tenido que tragar en Mercedes, finalmente, después de tanto tiempo. Y en Ferrari había también... Dijeron en Ferrari que iban a mantener algunas cosas que iban a estar en Imola, ¿no? Pero, bueno, ya sabéis que aquí... Bueno, y el ingeniero también lo sabe mejor que nadie, que aquí poco se puede sacar, poca conclusión se puede sacar, ¿no? Así que, bueno, yo no sé si las novedades serán importantes. A lo mejor en Mercedes, quién sabe, ¿no? Resulta que va la cosa mucho mejor. A lo mejor McLaren se mete porque siempre... Norris ha ido muy bien aquí en Mónaco, también con McLaren. Se mete en la pelea. Pero no tiene pinta de que vaya a ser decisivo. Yo lo que sí estaba ahora viendo las imágenes otra vez, recordando, con estos coches, que es imposible, materialmente imposible adelantar. Porque si antes era, a lo mejor había alguna oportunidad en la salida del túnel, es que físicamente ahora se antoja increíblemente difícil. No hay una manera de adelantar aquí. O sea, que adelantas en boxes o no adelantas en Mónaco, ¿no? Así que, bueno, pues es lo que tienen estos coches, que si en Mónaco es complicado ya con estos coches, es imposible, vamos. Es una carrera que, si vemos algún adelantamiento en cabeza, será un milagro. Sí, de nuevo es de esto. Hay un tema... Lo que dice Javi, que es muy complicado adelantar en pista aquí. Los pits van a ser críticos, la estrategia va a ser crítica. En un momento, si hay un safety, pues de donde te coja, porque ya no es eso, sino donde te cojan en la situación de pista, pues ser crítico. Y más ya si llueve. Si llueve, puede ser una lotería total. Sí que es cierto. Ha dicho una cosa Fernando, que lo ha comentado antes Sporty. Ha dicho Fernando que... Bueno, que eso, que no... Que... Que si dice que no viene a ganar, miente. O sea, que eso ya lo sabíamos, pero mola escuchárselo. Ha dicho una cosa que yo creo que también hay que tener en cuenta que aquí en esta pista va a atacar un poquito más que en otros circuitos. Y a lo que quiero llegar es que... Creo que es una pista en la que puedes pillar un poco a contrapié a tus rivales. Yo en Fórmula 2 lo vi, hubo un año, creo que fue el 2008, que salí decimoquinto, decimosexto, acabé cuarto, quinto en la carrera, adelanté en pista. Sí que es cierto que son mucho más grandes los coches ahora, pero... Pero puedes pillar en pelotas un poco a la gente, a contrapié, primera vuelta, salida de boxes... Y quizás Fernando se refiere un poco a eso. No sé si lo valoráis o... También a que... Imagino que también puede arriesgar un poco más. No ha cometido ningún error hasta hoy, no ha puesto nunca el coche en el muro, ¿sabes? Tiene la opción de poder ser un poco más agresivo y arriesgar menos, arriesgar al máximo en este caso, ¿no? Entonces sabe que Max no jugará por el campeonato, entonces hay otras estrategias que a él le pueden beneficiar en este sentido al poder arriesgar y poder ir al límite y, oye, si sale mal, sale mal, pero si sale bien es caja. Porque tú dices, Javi, tú dices que adelantar es prácticamente imposible. ¿Tú crees, Porti, Dani, tú crees que hay... que hay chances incluso para Fernando o para otro que arriesga un poquito más o está prácticamente descartado? Sí, Javi, Javi. Sí, hay una cosa que Fernando ha vuelto a recordar hoy también y que creo que todos vimos, sobre todo los pilotos o los ingenieros, por ejemplo, en Sakir, cómo jugó con Hamilton y cómo jugó con Carlos en las zonas más lentas del circuito, ¿no? Y él decía aquí que tiene un monoplaza fácil de conducir y rápido, ¿no? Y en Mónaco esto es fundamental, tener un coche noble, un coche predecible que te permita jugar con los límites y tener un buen ritmo medio en carrera, ¿no? Que te permita estar delante presionando. Yo los entrenamientos, la verdad es que no tengo ni idea de lo que puede pasar. Yo no creo que Alonso consiga la pole. No sé si la primera línea en una de esas carambolas que ha habido estos últimos años, ¿no? como le ocurrió el año pasado con Checo o con Leclerc su accidente y para mí la clave para Fernando, el optimismo de Fernando quizá venga de que con este coche se encuentra cómodo aquí, que puede tener un ritmo medio en carrera alto para estar presionando delante si no hace la pole y aprovechar la oportunidad. Y lógicamente con un coche así puedes empezar a no a besar, pero sí, tú Roldán lo sabes, a acariciar el raíl, ¿no? El poder abrir la trazada, el poder hacer la trazada rápida porque el coche te permite ir moviéndote cada vez más hacia los raíles, ¿no? Y yo para mí esa es la clave de Fernando, la confianza, ¿no? Más que la velocidad es a una vuelta sobre todo que para mí es en los entrenamientos. Yo no creo que Aston Martin tenga opciones para la pole, pero es en carrera esto lo que veo que a Fernando le da confianza, ¿no? La vuelta a repetir hoy. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Aquí un coche predecible que, ¿sabes? que no sea muy under, muy over, que le sea noble, que le permita ir al límite todo el rato es más que un coche rápido aquí, ¿no? Yo aquí, Dani, cuando llegué con el equipo de Fórmula 2, el primero, con este que era el antiguo coche de Piquet, y tenía un ingeniero, tío, que complicado fue, tío, de verdad. Fue un infierno. Estaba el tío encenegado con tener sobreviraje, tío, a muerte, especialmente en entrada de curva, y a mí me gusta tener un poco de sobreviraje, ¿vale? Pero me cago en todo, tío. y era un infierno. Imagínate ahora los Ferraris que parece que sufren de eso, ¿no? Entonces, aquí sí que Ferrari puede ser un desastre, un infierno, como realmente tenga no vestir. O sea, que ruedas nuevas, tío, dices, vale, me lo aguanto, lo aguanto, entro allá a morir, no es predecible porque el neumático te aguanta esa, te aguanta un poco la goma y tal, pero cuando te das cuatro o cinco vueltas, tío, entras eso, arriba en el casino, rezando, rezando, tío, y bastante puteado, ¿sabes? Entonces, es duro, ¿eh? Y ahora cuando te estás escuchando decir un coche predecible, noble, el Aston Martin que peca un poco de su viraje y tal, es una bendición, es un helado de pistacho, es una cosa apetecible que te cagas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que si algún sitio tiene Fernando opciones, sobre todo, será este, porque el coche cuenta menos y porque está muy bien de ánimos y, ¿sabes? Es un coche que le va bien, o sea, y ya te digo, ¿por qué no arriesgar más de lo que toca y jugar la lotería esta? Entonces, yo creo que será una de las cosas interesantes, que Fernando, como viene, que lo le ha dicho y viendo cómo está yendo todo el patio y el resto del patio, pues es el momento de pescar, ¿no? A veces, hostia, las novedades, aquí no las verán, lo que han traído, obviamente, no es un circuito para sacar conclusiones y mucho menos. Red Bull, pues, Verstappen estará ahí, pero vete a saber si ya pinchan otras cosas en puntuar, que no lo dudo, pero, bueno, Ferrari pasando las canutas con un coche de un estilo, en Mónago y Leclerc queriendo ponerlo delante porque es su casa, Carlos, veremos lo más adelante posible y entonces aquí, Fernando, tranquilamente, se puede llevar la pole, no sé si la pole, pero una primera línea, la segunda seguro y atacar en carrera. no te escuchamos, no te escuchamos por ti, estás muteado, ahora, ahora te he desmuteado yo. Eso, que conociendo que Fernando siempre busca las oportunidades, yo creo que a él lo que le daría rabia es que Red Bull no esté para pelear por la pole y que se la quite Ferrari, él sabe que tiene que aprovechar sus oportunidades y que diga, no me lo puedo creer, otra vez tercero por detrás de un equipo que lo ha hecho mejor, lo que habéis dicho, creo que lo ha dicho Javi, que la primera fila sí que puede ser un lugar apetecible, o sea, si Ferrari encuentra el setup, pues oye, la pole se la lleva Ferrari pero segundo tiene que ser Fernando colocándose entre ellos, intercalado, yo creo que eso es una situación factible, o sea, que es más real para este fin de semana, que igual Red Bull funciona y estamos aquí en una pelea a cinco, ¿sabes? Ferrari, Red Bull y Fernando porque yo Astrol no creo que vaya a estar ahí delante a no ser que llueva que ya sabemos que es bueno en lluvia, pero no lo sé, creo que más que nunca hay que ver los entrenamientos este fin de semana. Es un circuito este. Yo no dudaría que Red Bull va a funcionar. Vamos a ver, sí, vamos al tema aquí, o sea, tenemos un circuito de Monte Carlo que digamos todas las bondades y esto que hablamos el otro día que sacaste tú el tema a Javi y luego especialmente tú con con Jacobo Vega es esa curva rápida que se mantiene el coche de Red Bull en su sitio que le da un puntito ya no solo de prestaciones sino de no tener que desgastar neumáticos y por tanto aguantar el ritmo toda la carrera prácticamente. Eso por un lado, ese tipo de curvas rápidas no existen, quizás yo destacaría solamente la curva 12 que es esta curva Tabac que digo yo. La 13 y 14 son curvas sí, son muy rápidas son muy guapas el tiro de cámara desde frente es una locura pero es una curva es una curva domesticada dentro de que se ataca todo trapo y luego tampoco tenemos zonas de máxima velocidad ¿no? de cuando abre de res y todo este asunto por tanto si algún circuito no está hecho para aparentemente para las bondades del Red Bull es este como mínimo durante toda la temporada el circuito menos apetecible para Red Bull es este Sí, pero mira el año pasado bueno, hace poco hablábamos en Miami que Red Bull ya había ido muy bien el año pasado cuando el coche era un zambombo le sobraba le sobraba peso ¿no? Sí, sí y ya vimos que con el coche evolucionado Verstappen pues como decía un amigo mío se meó en el pecho de todos un amigo mío de las carreras ¿no? que un periodista muy famoso Gigi Corbeta en su día decía te ha meado en el pecho era como para decir mira te ha machacado en la pista ¿no? y ya vimos lo que hizo y el año pasado a estas alturas con el coche todavía zambombo el coche que tenía peso de sobra ¿os acordáis? estaban luchando por la pole así que yo este año estoy con Dani y no descartaría para nada Red Bull y aparte una cosa que Verstappen te pone tu decimita yo a Verstappen como a Senna le doy una decimita siempre entonces yo no descartaría a Red Bull para nada lo que pasa que bueno si hacemos juegos de teoría ¿no? pero luego la práctica y yo creo que Verstappen en primera línea no lo descartaría para nada aquí yo creo que Red Bull tiene un coche muy potente aunque también que hay gente mucho más eficiente con lo cual les permitirá tener mucha carga no hay que descartarlo en ningún momento a mí sigue siendo el coche a batir y Verstappen el piloto a batir a día de hoy o sea que estará primero o segundo así no lo dudo ahí que se pueda meter Ferrari con Leclerc un Sainz tampoco y que una campanada de Alonso también está la cosa ahí lo que me sorprendería por ejemplo es que Mercedes volviera a estar aquí no sé que Hamilton se saque algo de la manga pero bueno creo que la tendencia va a ser está todo el año puede ser desde luego que sí tú Dani antes he dicho antes he contado una cosa y me gustaría saber tu opinión y también vosotros también por ti y Javier Rubio bueno antes de comentaros este tema sobre Mónago que os iba a decir vamos a dar la bienvenida a un amigo de esta casa uno de los mejores periodistas de españoles sin lugar a dudas del mundo del motor además tiene un podcast que para mí es el mejor podcast que hay del motor y es un profesional como la copa Don Pino saludamos a Don Carmichael ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? ¿Todo bien por ahí? Hola Carlos pues bien bien aquí en este lugar que es Mónaco que es tan difícil currar y tan fácil tomarse un daiquiri y pasar de todo enviado especial a Monte Carlo está con nosotros Carmichael ¿Qué se respira en Mónaco amigo? bueno ha sido un día muy interesante la verdad empezó un poco pronto porque teníamos una rueda de prensa con Mike Crack a las 10 de la mañana y y bueno estas cosas que hay que ir a recoger el pase el el parking todas estas cosas que hay que hacer cuando y luego es verdad que que se ha hablado mucho del rumor sobre Hamilton que ha sido desmentido por Hamilton y que no ha habido oferta de Ferrari ahora que no ha sido va a ser y que no sepa que perdemos el tiempo con estas cosas porque al final resulta que nadie sabe nada ¿Quién ha hecho eso? está Macaboy por ahí el del Daily Mail está Maciboy ¿la habéis saludado? ¿la habéis saludado de mi parte? ¿le he saludado? lo que pasa es que es verdad que Maciboy estaba un poco como hey chavales que le ha llegado aquí el protagonista de la historia pero pues yo creo que más que protagonista es que el aliado no pero ¿sabes lo que pasa? que yo creo yo creo que yo le conozco bien no es un no es de la cuadra de los inventores quiero decir que alguien ha movido el árbol yo he preguntado un poco también os puedo decir yo he preguntado preguntado hasta donde puedo llegar no se lo ha inventado yo creo que es poco posible yo creo que es poco probable que suceda pero no es un invento de aquí me sienta mal la manzanilla y escribo eso no no vamos a ver yo creo que sea un invento pero de ahí a que sea real porque lo que publicó es que Ferrari prepara una oferta y lo que ha desmentido hoy va a ser es que Ferrari no ha hecho una oferta con lo cual no tiene nada que ver ha sido un escapismo además ha estado bien porque va a ser es muy bueno verle las caras y la cara que ponía cuando cuando le ha preguntado a McIvoy ha sido muy divertido o sea te mira como diciendo a ver dónde vas al malcántaro bueno al final también es cierto que a Ferrari le viene bien cualquier bombona de oxígeno le viene bien cualquier humareda o bomba de humo que haya en la técnica para otras cosas y entonces bueno tampoco han sido es verdad que llega un momento ya que le han preguntado a los presidentes bueno pero a ti te gustaría tener a Hamilton entonces ya claro porque ya no saben cómo darle vueltas no pues a ti te gusta Hamilton y entonces le ha dicho hombre todo el mundo en los últimos 20 años le gusta a Hamilton claro que le gusta a Hamilton si nos ponemos en plan teórico Hamilton es un campeón del mundo claro pero realmente no ha habido oferta no se contempla eso estamos centrados en el mundial luego le han dicho bueno entonces puedes confirmar que amplías el contrato de tus pilotos no no porque estamos centrados en mejorar entonces porque a mí los italianos tienen cierta ansiedad insisto el tema de pilotos tapa todos los problemas de Ferrari eso pero es evidente que cualquier piloto que no tenga contrato cerrado para el año que viene habla con todo el mundo pero de eso hay una oferta en la mesa de 45 millones pues parece una intoxicación que es lo que yo creo que ha habido ya está o sea tú desde Mónaco respiras y tú viendo la cara como dices de Baser y de los protagonistas macho que para eso es una movida que estés ahí y gracias por estar aquí con nosotros y compartirlo tú dices que lo que ves desde Mónaco es que Nanay sí Nanay aparte me ha gustado mucho Carlos le he preguntado digo estaba escuchando con los ingleses que le han hecho un par de preguntas sobre lo de Hamilton y le he dicho oye estás un poco harto del tema te han preguntado si me han preguntado y qué le has dicho les ha dicho pues les he dicho que estaríamos todos en hubiéramos rotado todo en la parrilla por todos los equipos si hacemos caso a los rumores que salen en mayo llevo ocho años viendo este tipo de rumores entonces yo a lo mío me da igual es lo que me ha dicho Carlos bueno pues yo creo que tranquilidad en el frente y bueno ya otra cosa porque el propio Hamilton ha dicho que está a punto de renovar pero claro pues si pones un poquito de eso pues te viene bien para rascar algún milloncejo pues ya está pero vamos el mismo ha dicho Hamilton ha dicho que él no tiene nada que hay alguien el que ha soltado la historia está en la sala también un poco partiendo esa risa bueno ya está no sabemos qué brazo ha movido la cuna pero la cuna la han venido pero pregunta para los periodistas desde la parte de ingeniería o sea qué consigues sacudiendo el árbol seguro que tiene una finalidad ¿no? al final que tienes presionar a Leclerc tranquilizar a o presionar a Mercedes para que suban la oferta realmente hacia dónde van las tiros cuando hay una rumorología así yo creo que esto que se hace mucho más en fútbol te lo hacen los representantes los agentes te llaman y te dicen oye nos interesa esto estamos pensando en tal porque te quieren usar ¿no? porque si tú dices que un equipo le quiere fichar le da pie para negociar con el otro y subir el dinero que es lo que ha dicho Carlos Miquel ¿no? y luego evidentemente pues el periodista pues siempre quiere adelantarse a la noticia poder contar algo y yo tengo la sensación que a McAvoy le han podido contar algo pero como se habla muchas cosas ¿no? se te da mucha información de ha venido a la gente de tal he visto a la gente de tal hablando con no sé quién esas cosas pasan y luego el periodista es el que tiene que filtrar y es el que tiene que darle veracidad a eso que ha visto y a mí me parece que McAvoy ha malinterpretado algo que le hayan podido contar por lo que he leído porque él decía que la opción uno era cambiarlo por sign pero que no se cierran a hacer un intercambio un swap con Leclerc entonces digo esto no tiene ni pies ni cabeza la culpa de esto la tiene Leclerc la culpa de esto la tiene Leclerc que es el primero que dice oye ya has cerrado ¿has hablado con Mercedes? no bueno todavía no bueno todavía sí bueno no sé entonces ya la cosa es como que claro es que aquí hay daños colaterales bastante importantes yo creo ¿no? porque aquí tienes un site de Leclerc que los estableces un poco porque joder si van a pisar a Hamilton uno de los dos se va afuera entonces claro no ayudan en este sentido claro que va bien para Hamilton para subir el ego y subir los millones ¿no? pero también igual baja el caché de Leclerc esto no sé a ver si rascas un poco la historia no es un periodista cercano precisamente a Mercedes que no está nada contento con la información es esto yo creo que Ferrari no está de acuerdo porque es falso pero bueno que también la gente tiene que relajarse un poco es decir lo que yo digo que también lo sabe esto es un mundo en el que todos hablan con todos entonces decir que ha hablado alguien de Hamilton con Elkan pues evidentemente hablan todos con todos otra cosa es hay una oferta en la mesa de 45 millones porque si encima dices cifras pues está dando una pista de por dónde va la historia yo creo que va simplemente para que para que Luis rascar dinerín rasque más pasta bueno aquí en este tipo de cosas esto lo digo como Carlos también por ti saben como periodistas lo que es esto aquí hay varios factores uno que en estas historias en general sabéis cómo funciona eso de que yo le conté a mi amigo y mi amigo se lo contó un tercero y el tercero se lo cuenta un cuarto y al final el quinto no tiene nada que ver con lo que te cuenta el primero en este mundo del periodismo y en este tipo de cosas es algo a tener en cuenta que a veces tú oyes campanas y tus campanas conviertes aquello en un escándalo yo creo que cualquier periodista mañana nos podríamos hacer famosos si quisiéramos si no tuviéramos escrúpulos creando una historia de estas fabricada por ejemplo cualquiera de nosotros sacamos algo nos ha ocurrido a todos a mí me ha ocurrido de Alonso de Carlos mañana te inventas una cosa de Carlos evidentemente quizás tengas problemas con Carlos pero te inventas una historia o te la inventas con otro periodista yo me acuerdo que a mí me soplaron lo de Weber lo de Mark Weber con Ferrari que era cierto y me cayó un chaparrón impresionante pero a mí lo contaron de una manera directa cuando hay veces que y al final era cierto porque era un tema que llevaba Beriatore después lo comprobamos pero lo que iba a decir con esto es que en este mundo de los fichajes tan difusos entre las diferentes versiones y las versiones interesadas esto es un follón que es muy difícil digamos desenredar esa mareja esto forma parte de cualquier historia de fichajes yo creo y lo cuento como periodista pero luego hay cosas que el otro día hablamos que pueden dar mayor o menor sentido a esta historia dices Hamilton Hamilton está mal con Mercedes no no está mal con Mercedes está de maravilla otra cosa es que el coche no vaya pero el coche de Mercedes no es mejor el Ferrari o mucho mejor mejor dicho Ferrari ¿se justifica el cambio competitivamente? no otro tema que para mí es muy importante Hamilton tiene una vocación enorme ahora de ir largando por ahí de sus causas en Ferrari se le acaba eso lo sabe Hamilton y lo sabe cualquiera es que Ferrari se te acaba el ir de Mercedes por la vida claro tampoco dinero bueno pues yo no sé si Ferrari puede pagar el dinero que pide no tengo ni idea si la cifra es cierta en general Ferrari paga poco en general Ferrari paga menos tiene pilotos baratos ahora eso es objetivamente no tiene un contrato en Ferrari con sus pilotos como puede ser a lo mejor el de ni mucho menos Verstappen Hamilton incluso Fernando entonces dices tú tienes un piloto que es la joya de tu corona que has criado de niño que es Leclerc y ahora le vas a ningunear y a echarle a un lado viniendo a Hamilton tienes dos pilotos con contrato vas a asumir la imagen y la pasta de echar a Sainz o sea es que hay cosas que no encajan digamos en el contexto más amplio de Hamilton Mercedes y Ferrari en una visión más amplia no es un piloto que esté en un equipo de mierda con perdón no es un piloto que vaya a ganar mucho más dinero en Ferrari es un piloto que ha hecho lo que ha querido con Mercedes Ferrari tiene pilotos con contrato si miras un poco el contexto y a cabo es difícil ver dónde está la verdad y dónde está el rumor pero el contexto no tiene mucho sentido esta historia te da gusto escucharos no pero es que de hecho hoy lo han dicho todos de esta manera más o menos cuando ha llegado a la realidad han hecho valer este contexto por así decirlo y el primero Hamilton no sí además no sé yo tampoco entiendo la prisa con lo de por qué todo el día cierta prensa italiana quiere ampliar el contrato de Leclerc será que alguien les dice que hay que ampliar el contrato de Leclerc hay unas prisas ahí que no no se entienden yo creo que se acerca el verano digo la otra parte de la noticia que se acerca el verano los veranos suelen ser un poco largos en Mardelo y bueno pues que suene la música que suene la música y nosotros mientras tanto pues intentamos intentamos café de temporal hay mejoras en Mónaco hay mejoras en Barcelona y a ver si salen bien y bueno no es fácil la papelesa en las escuelas italianas no es fácil porque mientras hablan de otras cosas y les mienten pues así no tienen que hablar de lo mollar que es que el coche pues tiene muchos problemas una cosa Carlos hemos visto a un Fernando bueno pues que no da puntada sin hilo en la rueda de prensa ahí desde Mónaco ¿cómo ves la expectativa que tiene Fernando y Aston Martin este fin de semana? yo creo que más que pensar en lo bueno que es su coche o lo bueno que va a ser su coche en Mónaco piensan en lo que puede perder Red Bull ¿en lo que puede perder? lo que puede perder Red Bull está todo el mundo con la misma historia porque Red Bull pierde en las rectas la gran diferencia de Red Bull es en las rectas con Aston Martin y por eso creen en ello pero claro ¿cómo va a calentar la rueda el Aston Martin? yo creo que es más fuerte hoy por hoy es más fuerte aquí en Mónaco es más fuerte Ferrari que el Aston Martin porque son pero bueno la pista lo dirá mañana pero en cualquier caso se trata de es una pista muy fina que desgasta muy poco la rueda y se trata de ponerla en temperatura y por desgracia para Ferrari ponen muy bien las ruedas en temperatura digo por desgracia en los circuitos normales es todo el sábado todo calificación y si me apuras es un intento porque va a haber un intento porque el segundo de Q3 se sale fijo alguien que por cierto ya os digo una noticia que os aporto se va a mirar más al dedillo que alguien no haga una salida de pista deliberada deliberada pero ¿cómo lo mides eso? ¿cómo sabes? esto es no puedes medir al final estás yendo ya lo sabe Roldán el piloto bueno que son todos dejar el neumático en la pared de dejar el neumático en la pared a dejar un milímetro más o dos se acabó la fiesta entonces es muy complicado ver esto yo no creo que se haga puesta a no ser que se necesite que sea Michael Schumacher en Rascas que era evidente pero por ejemplo Leclerc en la piscina lenta o Checo la otra vez para mí son cosas que perfectamente puede pasar aparte que luego directamente lo soltaron del informe de Verstappen fue bastante duroso también yo haría una buena vuelta haría un buen tiempo en Q3 por si acaso porque a lo mejor estamos pensando en los favoritos pero imagínate que te saca una bandera amarilla uno de los que se ha metido por suerte en Q3 o que no esperamos y está intentando hacer un glory run y de repente te provoca una bandera amarilla y te destroza la clasificación como no hay una normativa que lo hemos dicho tantas veces que los circuitos urbanos especialmente tiene que haber una normativa para que si tú mejoras con un buen tiempo e intentas mejorarlo o te tienen que borrar el tiempo anterior o tienen que parar el crono algo tiene que haber porque no es posible que cada vez que hayamos un urbano ocurra a veces es sin querer a veces es queriendo por eso os digo que a lo mejor esta vez la provoca alguien que no está luchando por la pole y de repente está Fernando en vuelta lanzada y uno que se ha metido a lo mejor Debris de repente se mete que tú decías esta mañana que puede tener un buen coche y funcionar aquí en Mónaco pues Debris lo está dando todo y sin querer provoca una bandera amarilla yo me sacaría un tiempo en los primeros minutos de Q3 sin duda es muy fácil que pase no lo dan a los pilotos cada vuelta cuenta cada vuelta cuenta lo sabéis salir y empezar a dar vueltas y puede pasar de todo puede llover puede estamparlo cualquiera entonces cada vuelta en Mónaco es lo que tiene que cuenta no puedes dejar decir no esta ya todas las vueltas las van a acabar y lo van a intentar que cuenten por esto porque tienen que contar cada una tú cuando te planteas la vuelta buena en Mónaco que además luego me ha reñido por ti hoy porque dices joder Roldán has hecho 6 carreras en Mónaco coño dilo y dilo que siente el piloto y ya digo ya ya pero que esto no va de mi pero os puedo decir que cuando tienes la vuelta y dices ahora tengo que hacer la vuelta en Mónaco quizás Santa de Bota te guardas 3 centímetros más o menos a la salida pero a partir de ahí vas a muerte entonces sí que es cierto que cuando llegas allá arriba al casino entras a todo trapo dices esta esta la he librado bajas abajo y con la rueda nueva frenas medio metro más tarde aceleras medio metro antes y y vas aquí y en un circuito como Mónaco tío es muy fácil que en esa que vas aquí en la chicane lenta de la piscina por ejemplo pues le metes al interior o saltas por el piano o sea yo por eso creo que es muy complicado la normativa esa de no el que haga una bandera amarilla o roja en la tal es que perdemos la esencia es que perdemos la esencia o sea tú no puedes es lo de siempre hay gente mala en todos los lados pero si si limitas o haces para que la gente mala no pueda hacer cosas malas pues nos meten a todos en la cárcel a los que no hacemos nada también para que no lo hagamos entonces sabes en un circuito en Mónaco más que nunca el piloto tío a veces se pega contra el muro y no lo quiere oye Roldán una pregunta ¿tú has forzado alguna vez una amarilla o una rosa? no, jamás en mi vida eso no, no además no lo diría tampoco pero pero en este caso no tampoco lo diría pero no no lo he hecho porque te digo una cosa seguramente la personalidad yo creo que hay gente que quiere quedar por delante pase lo que pase y cae a quien cae pisando a quien quieras y esto yo conozco a varios y he conocido a varios no es mi caso hasta hoy no lo ha sido y yo sinceramente hacer una poll o hacer un buen resultado habiendo hecho esa listada sinceramente no me sentiría feliz conmigo mismo y además estaría enrabietado porque sería como pero habrías ganado Mónaco ¿eh? pero habrías ganado Mónaco ¿no? pues habría ganado Mónaco ¿no? a Schumacher a Schumacher le salió mal puede ser puede ser puede ser no, quizás a Schumacher le salió mal totalmente de acuerdo o sea no hay que poner límites a los urbanos no puedes limitar que si alguien se sale pues le quiten el tiempo o sea quitar la esencia y al final se supone que van todos a lo mismo ¿no? luego que hayan juegos de estrategias de equipo tampoco estamos a la altura de hacerlas ¿no? o sea que yo cerraría a una pole porque a mí me pasé algo no lo sé ¿qué se espera del clima amigo Carmichael desde Mónaco? hemos tenido una tormenta esta tarde bueno que ha hecho que lloviera durante la Fórmula 3 ha habido una tormentilla y puede ser parecido el domingo viernes y sábado en principio seco y chubascos tormentosos bastante rápidos es el pronóstico para el domingo dan riesgo de lluvia para la hora de la carrera bastante 80% 70% y el sol pica que es más allá de los porcentajes es señal de que llueve es decir que que si va a haber dos días de picor de sol de sol fuerte pues el domingo puede llover pero en principio calificación de seco todo preparado para para la que no se haga el intento final todo está listo ya para ese éxtasis pero bueno yo creo que lo que sí es verdad es que hay un lleno bestial que no hay una entrada y que incluso no hay de esas que son de 10.000 pavos el micro Porsche son tremendas pero bueno no hay mucha expectación y sobre todo es como el gran premio de la esperanza todos creen que es el momento de hacer algo frente a Red Bull yo tengo antes si queréis hacemos una porra pero yo Red Bull lo veo delante otra vez no estamos hablando de un equipo tiene un Verstappen tienes un Red Bull que es eficiente aerodinámicamente que el motor parece que funciona o sea no descartemos o sea yo creo que sigue estando como número uno vamos eso está claro yo tengo una pregunta para vosotros antes de irnos Iván esa línea Dani quiero saber si Carlos ¿qué opináis? si Carlos Sainz hablo solamente del sábado va a poder con Charles Leclerc una si Fernando Alonso creéis que tiene posibilidad en cual y en seco de pelear por la pole quiero decir si no pasa nada raro o accidente bandera maría tal y tercera si Checo Pérez va a poder con Max Verstappen en la cual y esas tres rápidamente si no ¿qué opináis? ¿cómo lo veis? Bueno Checo es un especialista en Mónaco o sea que puede estar habrá que ver si estamos con el coche y su coche va perfectamente bien Carlos puede echar por la pole evidentemente sí lo que pasa es que este MIP se atracó un final de Q3 de Leclerc ¿y qué más me has preguntado? ¿qué más nos has preguntado? Si Fernando puede pelear por la pole en situación normal y Fernando yo es que no le acabo de ver es que no acabo de ver que sea un coche para una vuelta pero bueno mañana puede ser una señal lo veremos mañana en la pista yo es que le veo más más en segunda fira que en primera pero bueno también es verdad que si los demás fallan y él no tiene una opción es decir va a estar más cerca que nunca entonces por ahí puede haber una opción pero pero no veo yo es que veo mejor a Ferrari que a Stomantic pero también es a priori a lo mejor el Ferrari llega lo ponen blando de suspensiones y se descalaza la aerodinámica y no van ni para ni contra ni para aire o sea que pero pero a mí me parece que Ferrari ha ido parecido en curva lenta a Red Bull en algunos circuitos tiene muy buena tracción puede ser y tiene muy buena calificación pues puede ser si no Ferrari ha funcionado en circuitos urbanos parece el neumático lo calienta a tiempo con lo cual esto es perfecto para Mónaco tiene un motor decente y tienes a un Leclerc que está ultra motivado siempre en Mónaco pero dime Dani Carlos podrá con Leclerc es para que Leclerc Checo podrá con Verstappen y Fernando podrá pelear por la Pol yo el tema Carlos no puedo tocar porque lo llevo muy dentro entonces lo que pasa que sí que veo que esta va a ser complicada esta va a ser complicada porque Leclerc juega en casa está más motivado que nunca siempre en Mónaco y aquí la va a ir me sale mal pero esta vez Pérez con Verstappen Pérez es bueno en Mónaco puede dar la sorpresa ahí no veo más opciones y Alonso si hay un pequeño error será el primero que esté ahí para aprovecharlo pero no para primera fila segunda en unas condiciones normales segunda eso sí será el primero que como haya un pequeño error seguro que nos lo encontramos adelante ¿sabes? me toca hombre y tanto Carlos por ejemplo en Baku hubo que descargar mucho el coche por la recta y eso a Carlos le fue fatal por el coche lo que decías antes Dani con el con el sobreviraje aquí no hay esa recta a Carlos siempre le ha ido muy bien Mónaco naturalmente ha ido muy bien siempre sin esa parte del coche que a lo mejor aquí le favorece digo la parte de Baku pues a lo mejor está muy cerca de Charles Charles es un diablo en este tipo de pistas eso vamos a tener que asumirlo y Carlos lo tiene difícil en este tipo de terrenos pero en el 2021 le trajo por la calle de la amargura a Leclerc en su primer año en Mónaco Carlos así que Carlos yo creo que va a estar más cerca va a estar ahí y para mí es un fin de semana clave para Carlos porque después del del alakiri que se hizo Leclerc en Miami empatando el partido entre los dos pilotos si Carlos aquí le sacude a Leclerc va a ser muy importante para Carlos en ese relato que hablamos sería perfecto psicológicamente sería mortal una estipada mortal ahí sería una buena cosa para Carlos pero para mí va a estar muy igualado ojalá esté muy igualado y le gana a Leclerc pero que no te meta tres décimas ¿sabes? Totalmente y luego la otra pregunta era aparte de Fernando Fernando y Checo si Checo podrá y si Fernando podrá Checo es este es de los circuitos que puede cabrear a Vestapen ojalá ojalá la verdad sería bonito y Fernando yo no le veo en primera línea yo estoy también con Dani como vosotros a no ser que ocurra este tipo de cosas raras como el año pasado que Checo Pérez hace que interrumpe la sesión y que esté bien colocado en ese momento que le pille el momento bueno no veo a Fernando jugándose el coche en los entrenamientos no le veo yo yendo como Leclerc no le veo como Verstappen pero si está entre la primera y segunda línea sí le veo luchando por la victoria vale la teoría nos dice que Leclerc tiene que estar por delante de todos que Verstappen va a estar por delante de Pérez pero sabéis al final Mónaco nunca se cumple el guión alguien rompe el coche en los Líderes 3 le ha ocurrido a Alonso incluso en Ferrari no ha podido ni clasificar y ha tenido que remontar le ha ocurrido a un Hamilton con un coche intratable con el que hizo Sexto cuando el Mercedes arrasaba en otro tipo de circuitos siempre pasan cosas hay que ver dónde está Mercedes o te quedas sin ruedas o te quedas sin ruedas en boxes como el de Charly por ejemplo yo lo que pido es que tengamos una una clasificación en seco para que disfrutemos y veamos quién es el más rápido y una carrera con lluvia para que pasen cosas y dicho esto creo que Leclerc debe estar por delante pero que yo creo que tiene que aprovechar su oportunidad Carlos si es que la hay y Verstappen debe estar por delante de Pérez y oye lo que decís si hay una oportunidad Fernando va a ir a por todas y yo creo que depende de cómo esté el coche y seguro que van a pasar cosas y alguno se equivoca alguno no le da tiempo a salir de boxes Hulkenberg P5 algo así si es que siempre pasan cosas en Mónaco las clasificaciones de Mónaco son tan estresantes que siempre hay hay resultados que no esperas para bien y para mal tendría bien un Latifi ¿no? para enredar no no mira el año pasado Carlos o un Debris en la pared y para próxima carrera un Ricciardo dentro ¿no? algo así también Debris ojalá tenga suerte la verdad me gusta a ver a ver a ver a ver a ver a ver la lía a Sargent es el pilotazo que promocionaron por ti y yo estoy en Hondan ¿quién? pero ¿quién ha dicho? ¿quién? Sargent es que os voy a dar ahí con Sargent hasta que algún día me tendré que callar ningún problema te la aguanto o sea tú cébate porque tengo tengo motivos y argumentos suficientes para defenderle aunque no haya empezado su mejor momento no te preocupes Porti perdona perdona un segundo Porti ahora que tenemos a Carlos aquí ¿a quién defendía en esa comida que tuvimos en la Coruña en la vida Carlos contra todos los demás? ¿eh? espérate que lo diga él que lo diga contra toda la mesa como un campeón a ver y además que dice que no se arrepiente que es lo peor de todo no es que no tengo que arrepentir de lo que pienso yo solo voy a explicar a la gente lo que pienso realmente de ese piloto porque sé ¿qué piloto es? que ahora se le odia por las cosas que dijo en el pasado pero simplemente dije que me gusta Esteban Ocon casi me mata que me gusta Esteban Ocon nosotros no 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 que va que va no 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 nosotros no a un piloto que por mucho que fuera su primer año en Fórmula 3 le gana a Verstappen no es malo un piloto que le toca las narices a Fernando Alonso no es malo es así que luego tuvo el equipo le hizo llegar el año pasado que tuvo a ver a Fernando lo que queráis pero ya lo estáis viendo Gasly que según algunos está tocado por una especie de varita de no sé qué o no gusta mucho porque es guapo pues ahí le tenéis es decir está con Ocon es que Ocon es bueno y es constante y es un buen piloto de carreras yo he trabajado con Ocon y no es malo o sea no es mal piloto es un tío que es bastante rápido lo que pasa que yo creo que es también fuera de pista los comentarios que está haciendo y la forma que está llevando lo hace mal en este sentido o sea no puedes meter con el tema habla demasiado exacto un tío que calladito me hubiera gustado más y no es mal piloto no es mal piloto yo creo que está a la altura de Gasly sin duda oye amigos que son las 7 estamos una horita de directo si hay algún tema que queréis comentar ese es el momento y si no pues vamos va onda Aston Martin no había dicho nada lo hemos comentado por Tisho onda Aston Martin vas que hasta el 2026 Dani en el 2026 tú vas a estar con Audi en Fórmula 1 lo cual a ti te va a tocar más de cerca a ti te va a tocar más de cerca espero que nos invites a algún gran premio tío lo bueno lo bueno es que es humorología como Hamilton lo bueno es lo que ha dicho Mike Krakow y que no hay ningún motivo para pensar que Fernando no pueda estar en 2026 me ha gustado digo mírate tremendo no ni que sea de team manager pero seguro que hay algo más oye yo creo que hace muy bien fichando Stroll a Honda para mí es el mejor motor de la parrilla y me ha preguntado Roldán pero es el mejor motor de la parrilla digo yo creo que sí y que se ha acopado muy bien claro y que luego tiene una virtud yo creo que es más aerodinámica que en la declaración de Honda lo que ellos proponen es que ellos entran como motoristas en Aston Martin y que van a acoplar el motor al diseño del coche que para mí eso es fundamental para que Aston Martin haga su trabajo y se acople perfectamente al chasis es lo que se quejaron en McLaren ¿no? de que de que Honda o sea las exigencias de uno con el otro no iban y al revés lo que pasó en Red Bull que según parece se adaptaron más a lo que decía Honda entonces así que es verdad que esta es la tendencia que dicen que es lo que falló en uno y que funcionó el otro entonces si Aston Martin entra con los medios que puede tener y y escucha a Honda y Honda no es que no sepa hacer motores ya puede funcionar no lo duro para nada está funcionando de hecho en el Red Bull o sea que será será interesante o sea muy interesante ver como como lo hacen a acoplar y como funciona todo esto para adelante Amigos que ha sido un placer brutal teneros Javi perdona Roldan Roldan déjame decir una cosa no sé si lo habéis dicho antes antes de acabar por supuesto es tu casa y si no lo habéis oído por ahí os lo digo aquí que nadie nos escuche ¿vale? el 5 o 6 de junio hay noticias pero noticias de qué a ver ahí lo dejo pero a ver noticias de la Fórmula 1 del jefe de Madrid sí de la Fórmula 1 de España de la Fórmula 1 de España yo yo a ver me sentaría mal o o no creo que sea el momento que en la previa y estando en el gran premio de España en Barcelona tengamos noticias de esto pero el día 5 el día 5 es lunes claro ya ha pasado ah espera que es el 4 claro el día 5 es el lunes sí 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 no no la fecha escucha que yo no yo no sé lo que dice además está muy bien porque Javi dice una cosa y desaparece que no es que es que Isabel 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 Díaz Ayuso ¿Esa quién es? ¿Quién es? tu presidenta tu presidenta de la comunidad de la comunidad ha dicho hoy en Herrera pero yo resido en Andorra que yo ya con este canal que tengo ya me da para Andorra yo creo que estaba diciendo en la semana de la previa del gran premio de España pero no 5 y 6 el gran premio de España y casa perfectamente como se deben hacer las cosas con elegancia después del gran premio de España ¿Ha dicho Isabel Díaz Ayuso el 25? ¿Qué puede? el 25 me dolería mucho o sea me alegraría mucho por Madrid pero me dolería mucho que este fuera de Barcelona o sea seamos sinceros Monmeló es un circuito yo creo que ya tiene su es muy característico ya tiene su historia Daniel lo que me han comentado y además yo aquí ya lo he dicho que soy un gran defensor de de Monmeló porque salvó la Fórmula 1 en España cuando no había Fórmula 1 y durante muchos años hemos tenido Fórmula 1 en España por Monmeló me han dicho que son esto ya lo dejo un poco en el aire pero me han dicho que están los dos grandes premios en principio lo que pasa que queda mucho por negociar todavía pero me han dicho que quedan los dos grandes premios sí que es verdad que con la entrada en nuevos países el tema del precio se ha disparado y Monmeló sabemos todos que económicamente tampoco lo puede o no es tan fácil soportarlo pero bueno perder Monmeló yo creo que es uno de los circuitos sería un poco icónico en cuanto a trazado en cuanto a características y en cuanto a el lugar donde está es complicado que tengamos dos en España pero no sería lo lógico pero no sé de todas formas yo creo que a todos los que estamos aquí la experiencia nos ha enseñado que es muy fácil jugar con los candidatos lo que se anuncia de Madrid yo no sé si es un preacuerdo o es una firma oficial ¿vale? se va a anunciar algo eso seguro se ha retrasado después del gran premio pero los alcances los términos exactos hay que verlos porque a lo mejor en estos años hasta que acabe el contrato de Monmeló empiezas a jugar como hacía Eccleston con unos y con otros vas te manda uno vas te manda otro y al final resulta que oye lo siento al final te has caído yo hasta que no había firmado todo y los dos grandes premios en el calendario no aseguraría nada pero sí se va a anunciar algo estaremos estaremos atentos amigos no ya además se acaba de poner caliente la cosa porque hay que explicar las palabras de Ayuso que ha dicho esta mañana que vienen muy al cuento de algo que hemos hablado hablado ya aquí y es que lo que ha explicado es que ella no va en detrimento de Barcelona que todo lo que le pase bueno a Cataluña significa que le pasa bueno a España y que le parece genial pero que otra cosa es que la organización quiera seguir y le guste lo que está ocurriendo en Cataluña y es lo que hemos hablado aquí alguna vez el ambiente que rodea el Gran Premio quienes están detrás políticamente de donde sale el dinero para apoyar el Gran Premio y ella ha incidido hoy en que el dinero de Madrid es 100% privado exacto eso es importante sí no no que yo insisto estoy viendo la parte más más deportiva que otra cosa encantado que hayan dos por supuesto en Madrid mejor que ninguno en España o sea no digo que no hay muchos intereses seguro detrás que no sabemos me parece muy bien que sea aparte con dinero privado o sea eso chapeau vale y oye me alegraría mucho que fueran los dos y no solo uno eso es da un poco el resumen chicos que Dios os bendiga gracias por estar por aquí Carmichael que se acaba de ir me acaba de mandar un wasabi un placer como siempre ha soltado la bomba Javier para el final sí ha soltado la bomba nos vemos oye la he compartido la he compartido con vosotros aquí en para aquí en este cogollito que no nos oye nadie espectacular pues chicos nos vemos nos vemos de nuevo el martes no digáis nada a nadie esto entre nosotros pues nos ve mucha gente ya lo habéis al Dani le paran por las calles o por los aeropuertos tío no te digo más amigos que Dios os bendiga eh muchas gracias bendiciones un abrazo chao adiós pues pues no te lo habéis no te lo habéis